Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Secretaría de Educación Pública. Gracias. A esta plática informal con el Secretario de Educación, el maestro Aurelio Nuño Mayer, tuvo la ocasión de conocerlos muy rápidamente de manera personal, pero creo que este es un gran momento para poder platicar con él, hay temas que seguramente son de su interés y yo le dejo el micrófono al secretario para que platiquen. Muchas gracias, Eduardo. Muy buenas tardes a todos, a todas. Primero, una disculpa por cambiar tanto la hora de la reunión, pero bueno, pues ahí tuve que atender unos asuntos. Y bueno, pues yo estoy a sus órdenes. Nos hemos visto ya en muchos eventos, en varias escuelas, pero no habíamos tenido, yo no había tenido el gusto y les pido una disculpa porque esto fue un poco tarde, me hubiera gustado hacerlo antes. Pero bueno, las actividades se habían complicado y la idea de hoy es poder tener un primer intercambio con todos ustedes, conocerlos mejor. No sé si estén de acuerdo para empezar, si cada uno se quiere presentar, decirme de qué medio son y que podamos empezar un diálogo como ustedes quieran. No sé, ¿te parece? Muy bien. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Rocío Méndez, reportera de Noticias MBS. Gracias, Rocío. Hola, ¿qué tal? Laura Poy, del periódico La Jornada. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Natalia Gómez, del periódico El Universal. Yo soy Ana Cecilia Méndez, de Uno TV. Uno Noticias. Mariana León, del periódico El Financiero. Nayeli Roldán, de Animal Político. David Galván, de W Radio. Sosimo Díaz, de Radio Educación. Buenas tardes, Dalí Escobar, de Efecto TV. Hola, Jacqueline López, de TV Educativa. Buenos días, Rodrigo Álvarez, de TV Azteca. Gracias, Rodrigo. Liliana Hernández, Excelsior, Grupo Imagen. Gracias. Alma Paola Wong, de Milena TV. Gracias. Rafael Tenorio, de Noticieros Televisa. Buenas tardes. Gracias, Rafael. Buenas tardes. Adalberto Villasana, del periódico La Prensa. Gracias, Ángel Hernández, de la revista Vértigo. Ángel. Buenas tardes. Manuel Hernández, de Grupo Asir. Cecilia Higuera, de La Crónica de Hoy, periódico. Gracias, Cecilia. Buenos días, Jacqueline Ramos, de Notimex. Gracias. Sonia del Valle del Reforma. Mónica Barrera, de Grupo Asir. Lázaro Tenorio, del Instituto Mexicano La Radio. Gracias, Lázaro. José Luna, del Sol de México. José. Judit Hernández, de Canal 11. Judit. Benigno Dávila, del periódico del Magisterio. Igual, Arturo Patiña, del periódico del Magisterio. Bueno, no sé con quién quiera lanzar la primera pregunta, con muchísimo gusto. Estamos a sus órdenes. Sonia. Secretario, ayer le preguntaron en varias ocasiones sobre el modelo educativo que está pendiente de ser entregado. Nosotros, o de ser presentado, nosotros sabíamos que la secretaría, al menos así lo había manifestado el secretario anterior, que se iba a presentar en agosto y en las respuestas que usted dio ayer en el Senado, pues no se veía como con claridad que eso podría ser pronto. Y cuando hablo del modelo educativo también hablo del tema de la transformación de las escuelas normales, que pues era una parte muy importante de la reforma educativa. Entonces, no sé si quiere usted comentar al respecto cómo van, qué van a hacer, en qué proceso están. Y lo segundo que quisiera preguntarle es en relación al cambio de los subsecretarios. Al parecer va a haber algunos cambios. ¿Cuándo se van a hacer y quiénes son los que van a cambiar? Gracias. Buenas tardes ya. Parece segunda comparecencia, pero… Buenas tardes, Sonia. No, pues tal cual como lo dije ayer, nosotros necesitamos hacer una revisión de los foros, de lo que se hizo y en cuanto estemos listos para hacer una presentación de esas conclusiones y a partir de eso, que es lo que dije ayer, a partir de esa conducción y de esa guía, iniciar un diálogo con los maestros, con las maestras, con los expertos, para seguir avanzando en el modelo educativo lo haremos. Fecha precisa no la tengo, porque lo estamos evaluando y así es, tal cual como lo dije ayer. Lo mismo con el tema de las normales, con todo el análisis que se ha hecho, pues lo estoy revisando, lo estamos viendo y cuando considere que esté listo, lo vamos a presentar. ¿Cuándo? Con precisión no lo sé. Obviamente cuando lo hagamos lo informaremos y lo conocerán. Y, ¿cuál era tu tercer pregunta? Ah, pues también cuando ya lo dé a conocer, lo sabrán. Ok, por favor, Laura. Sí, buenas tardes, son Simodías de Radio Educación. Secretario, yo quiero preguntarle sobre este proceso de selección en la Universidad Nacional Autónoma de México. Algunos académicos, estudiantes hablan de que presuntamente hay un candidato desde Los Pinos. ¿Cuál será la garantía que va a otorgar la federación para que no haya una intromisión por parte de la federación? Esa es una y otra. ¿Usted qué le responde, qué le dice a los trabajadores de Canal 22 que han solicitado una audiencia con usted por el problema que enfrenta con el actual director? ¿Los va a recibir, los va a escuchar o qué les dice? Sobre el primer tema, ser muy claros en el absoluto respeto a la autonomía de la Universidad Nacional y, por supuesto, a sus procesos internos. No tendría nada más que agregar, lo reitero, absoluto respeto a la autonomía de la UNAM y, por supuesto, a sus decisiones internas y a sus procesos internos. En eso no hay duda, así nos hemos conducido y así nos vamos a seguir conduciendo. Y sobre el segundo tema, es un asunto que está atendiendo el director de Conaculta. Gracias. Laura, voy por favor. Secretario, también un par de preguntas. Insistentemente, ha dicho que la reforma educativa avanza, que se seguirá implementando. Pero en este tiempo que ha tenido la oportunidad de conocer ya de lleno los temas de la Secretaría, ¿dónde ve usted los principales obstáculos, si es que acaso los ve, para la implementación quizás más ágil, que llegue o que se visibilice más en las escuelas o en las aulas con los niños, ahora que está visitando las escuelas? Este tema de los bonos de infraestructura, que parece un tema clave de esta segunda etapa del gobierno federal. ¿Cómo va a empezar en su instrumentación? Si nos pudiera avanzar un poco más el modelo, quizás detallarnos algo más, ¿cómo podría ser? Y hacia dónde, si usted ya también avanzó, ¿en qué escuelas, dónde están, qué necesidades? Y otro tema que creo me parece fundamental es la evaluación del desempeño, puesto que es una evaluación clave para la reforma. Estos aplazamientos constantes que ha tenido, por ejemplo, la etapa de subir evidencias y tal, ¿ha sido porque han tenido problemas en la plataforma? Si es así, ¿se han resuelto? O si ve usted algunos retos también para este proceso de la implementación de la evaluación del desempeño. Gracias. Contrario, muchas gracias. Laura. Sobre el tema de los certificados de infraestructura educativa, como lo explicaba ayer, el artículo, si no me equivoco, el artículo 65 de la Ley de Coordinación Fiscal, nos permite tener este instrumento y lo que nos permite es que los estados que así lo deseen, hagan un acuerdo con la Secretaría de Hacienda y con la Secretaría de Educación. En la cual los estados ceden hasta el 25% del FAM, del Fondo de Aportaciones Múltiples, por los próximos 20 años. Esa garantía o el ceder esta parte de sus recursos lo llevamos a un fideicomiso y a partir de ese fideicomiso es que se emiten los bonos en la bolsa. Consideramos que esto nos va a dar los 50 mil millones de pesos que hemos anunciado. Todos los gobernadores, ya he platicado con ellos, todos quieren hacer el acuerdo. De hecho, ya hemos trabajado con ellos, borradores de los acuerdos y estaremos muy próximos, muy próximos serán unas cuantas semanas más, en que los podamos firmar y que este mecanismo pueda empezar a funcionar. El mecanismo incluye que cada uno de los convenios con los estados, aunque sea una parte posterior, posterior me refiero a un mes o dos meses después de que tengamos firmados los acuerdos con cada estado, incluirá cada acuerdo una lista precisa de cuáles van a ser los planteles en esos estados, a los cuales vamos a intervenir para dejar en buenas condiciones y cuáles incluso son los nuevos que se van a construir. Todo esto se ha utilizado con la información que tenemos del censo, que estamos cotejando con los estados. La idea es llevar los recursos a los planteles que están en las condiciones, están en las peores condiciones y que son los que vamos a arreglar. Y también, por supuesto, los que se justifiquen que eventualmente pudiéramos construir como nuevos, aunque la gran mayoría de los recursos irá para mejorar las condiciones de los planteles o ampliarlos. Entonces, será totalmente transparente, desde un principio se conocerá la lista, estado por estado, de cuáles son las escuelas, los planteles que vamos a arreglar, que vamos a dejar en condiciones óptimas, también los que eventualmente, si es que hubiera el caso en los estados, los nuevos que se construirían, iniciaríamos de inmediato, tan pronto como tengamos firmados los acuerdos y el mecanismo empiece a funcionar. Laura, tu segunda pregunta era de la evaluación del desempeño. Bueno, pues este se realizará en noviembre, se han ampliado las fechas, como ustedes saben, para que los profesores que han sido convocados se puedan registrar, pero vamos bien, yo diario, auténticamente diario, reviso los avances que me presenta la coordinación del servicio profesional docente, de los maestros que se van inscribiendo, creo que vamos bien. Bueno, pues mira, ahorita así como porcentaje, porque varía mucho, dependiendo de cada estado, hay estados en donde tenemos ya el 100% inscrito, como es el caso de Aguascalientes, si no mal recuerdo, hay otros que tenemos un poco más rezagados, pero vamos bien, vamos bien. He platicado también con los gobernadores sobre este tema y sobre la importancia de que caminemos juntos, y bueno, pues yo creo que será un buen proceso, sin duda es un reto, es la primera vez que hacemos la evaluación al desempeño, seguramente vamos a tener muchos aprendizajes, siempre hacer un proceso nuevo tiene ciertas, tiene retos, tiene incertidumbres, estamos nosotros tranquilos en términos de que vamos bien, vamos bien con los tiempos y esperamos que sea un proceso exitoso. Bueno, los retos que están siempre presentes en la implementación de una reforma tan profunda, tan grande y tan compleja, desde las resistencias que sigue existiendo, cada vez menores, pero resistencias que sigue existiendo en algunos sectores del Magisterio, con los cuales estamos convencidos que conforme la reforma avance y conforme podamos ir teniendo un diálogo y una comunicación más estrecha con los maestros, se irán venciendo esas resistencias. Por supuesto, también hay obstáculos de orden administrativo, de coordinación con las entidades federativas, en fin, los grandes retos que representa una reforma de este tamaño, pero que estamos confiados en el buen sentido de que vamos avanzando, cada vez vamos avanzando mejor y que todos estos retos, no los llamaré obstáculos, sino retos, los vamos a ir superando cada vez más y esperemos que eso cada vez sea más notorio para ustedes y para todos los mexicanos, que es lo que nos importa. Muchas gracias, Laura. Gracias, señor secretario. Por favor, Liliana Hernández, de Excelsior. Secretario, bueno, como hablaban un poco de acercamiento, yo más que preguntar de muchos temas que todavía están pendientes, si nos puede contar un poco su experiencia en estas primeras semanas dentro de la SEP, qué ha representado para usted, de manera personal, su estancia aquí en una de las secretarías como más importantes, bueno, todas son, pero el reto que es para usted, qué es lo que quiere dejar, cuál es el sello que quiere dejar en esta secretaría, y si también nos puede contar por qué se decidió hacer estos, los honores a la bandera, y qué ha obtenido de esto, qué es lo que va a lograr con los honores a la bandera, si va a hacerlo en escuelas marginadas y en pésimas condiciones. Y pues a mí me gustaría insistir un poco en el asunto de, pues si no es una forma de darse a conocer para el 2018 en esta secretaría, lo vimos con Josefina Vázquez Mota y Alonso Lujambio, pero entonces no es un trampolín esta secretaría. Bueno, primero decirte que es y ha sido un honor poder iniciar estas semanas como secretario de Educación, es una responsabilidad inmensa que he tomado de verdad con mucha humildad, pero también con muchísimas ganas, con muchísimo ánimo, con una claridad en lo que tenemos que hacer y en la energía que le tenemos que imprimir para poder sacar adelante la reforma educativa. El tema de las escuelas lo decidí hacer porque estoy convencido de que es importante, en primer lugar, que el secretario de Educación conozca directamente las escuelas, a los maestros, a los alumnos, las problemáticas, los diálogos que ustedes han presenciado, que he tenido, diálogos totalmente abiertos para escuchar dónde están sus preocupaciones, dónde están sus inquietudes, dónde están sus quejas, etcétera. Segundo, porque creo, ayer lo dije en la comparecencia, porque es simbólicamente importante y yo creo que un secretario, parte de su trabajo también es mandar señales y comunicar hacia dónde se está llevando, se está orientando la política educativa. Y parte de esa señal y de ese símbolo que lo explicaba ayer, es decir, que es ahora la autoridad educativa y es el propio secretario de Educación el que está en las escuelas y no las escuelas las que tengan que estar acudiendo a la autoridad educativa. Es un símbolo, pero es un símbolo que representa la señal de la política que estamos implementando, que estamos empezando a implementar a partir de la reforma educativa. Ayer en la comparecencia se mencionaba que no iba a poder recorrer todas las escuelas, pues obviamente no, son 260 mil planteles, es obvio que eso es imposible. Pero lo importante aquí es poder recorrer las más posibles, poder conocer de viva voz en la mayor cantidad de escuelas que pueda lo que está sucediendo ahí, que en muchas además son problemas similares o semejantes, y eso es importante para que el secretario tome una dimensión del día a día y de la realidad. Y por el otro lado, mantener y mandar esta señal. Por eso creo que es importante el tema de los honores a la bandera, otra vez, porque creo que es un símbolo importante. En 1940 se instauró el hacer honores a la bandera, lo decidió en su último año el presidente Lázaro Cárdenas, y es una tradición por la que todos hemos pasado. Todos hemos hecho honores a la bandera los lunes, se ha convertido en una tradición cívica muy importante para el país, y me parece que es un símbolo importante que el secretario acompañe a los niños y a las niñas los lunes que hacen estos honores patrios. Como lo he dicho en las escuelas, al final del día el hacerle honores a la bandera, que es hacerle honores al símbolo de lo que representa México, es hacerle honores a la bandera, es hacerle honores, en primer lugar, a todos los que nos han antecedido y han ayudado a formar y a conformar este país. Y segundo, es hacerle honores al futuro, a esos niños que están ahí, que van a seguir conformando este país y que van a estar simbolizados, como ha estado simbolizado nuestra historia, en la bandera y en el himno. Y creo que es una señal también importante de civismo, de patriotismo y de relevancia de este evento. Y sobre lo último que usted menciona, lo reitero. Yo estoy en campaña por la reforma educativa. Esa es la instrucción que tengo del presidente de la República. Es parte fundamental de mi trabajo y no me ocupa otra cosa. No tengo más futuro ni más mañana que responder como secretario de Educación. Y absolutamente nada me distrae de esta tarea tan demandante, tan absorbente, tan compleja, tan difícil, tan dura, pero tan gratificante. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Ana Cecilia Méndez de UNO TV, por favor. Gracias. Pues entiendo que llega a la CEP en un momento de efervescencia. Ya hablaba de las resistencias. Y justamente preguntarle, pues, qué plan o esquema de trabajo o qué tiene reservado para los estados que aún tienen, pues, problemas en el magisterio en torno a la reforma educativa. Hablo de Guerrero, Oaxaca, Michoacán. Y conocer, pues, qué relación o qué pauta va a marcar justamente con el magisterio de Isidro. Gracias. En primer lugar, y como ya lo hemos dicho muchas veces, es mucha apertura al diálogo, pero un diálogo bajo la estructura de que se debe de implementar la reforma educativa y se debe de respetar la ley. No puede haber diálogo para buscar burlar la reforma educativa o para buscar no apegarse a lo que mandata la ley. Si estamos de acuerdo en que se debe de implementar la reforma educativa y en que debemos de respetar la ley, a partir de ese punto, todo el diálogo que se quiera. Todo el diálogo que además estoy teniendo en todo el país y que de eso se trata. De escuchar a los maestros, de conocer las dificultades que tienen. Sé que además en los estados más marginados es donde más dificultades tienen y donde más necesidad hay de que los escuchemos y de que caminemos, pero tiene que ser bajo ese planteamiento. El planteamiento del diálogo no puede ser para buscar excepciones a la ley o excepciones a la implementación de la reforma educativa. Ese es el punto número uno. El punto número dos es que estaré y ya he iniciado pláticas con los gobernadores de esos estados para que podamos trabajar de manera muy coordinada, como lo hemos logrado establecer en Oaxaca, por ejemplo, para que juntos la autoridad federal y la autoridad estatal podamos hacer esfuerzos mucho más eficaces en que la reforma educativa pueda avanzar en los estados que usted menciona. Me he reunido con el gobernador, quien hoy toma posición como gobernador de Michoacán, con Silvano Aureoles en varias ocasiones. Estamos trabajando en esa medida. Próximamente me reuniré con el gobernador de Chiapas para trabajar también en ese sentido. Próximamente también lo haré con el gobernador electo de Guerrero para trabajar en ese sentido y con quien, repito, ya hemos establecido una coordinación muy estrecha y con quien hablo prácticamente diario es con el gobernador de Oaxaca. Y estamos caminando, me parece que de manera muy correcta, muy ordenada y muy sincronizada en que vaya avanzando como lo está haciendo la normalidad educativa, por un lado, en ese estado y en segundo lugar, el que avancemos en la implementación de la reforma. Y reitero, apertura total al diálogo, pero bajo esos principios. Rafael Tenorio, por favor, Televisa. Gracias, Rafael. ¿Cómo encontró esta secretaría a su llegada? No que nos, digamos, balconear a la anterior secretaría, no. ¿Qué retos le encuentra a esta nueva secretaría? ¿Cómo la encontró a su llegada? ¿En qué había que trabajar? ¿En qué había que poner más énfasis? Gracias. Mira, encontré una secretaría que había logrado sacar adelante la reforma educativa más importante. Ese mérito que tuvo el licenciado Chuaifet es fundamental. Creo que es un privilegio poder llegar a secretario teniendo una reforma de tal nivel de profundidad ya aprobada y en donde el reto ahora consistía o consiste en la implementación de la reforma. Me parece que llego en un momento en donde ya hay avances de la implementación de esta reforma, avances como lo decía ayer, pues desde el año pasado tuvimos el primer… por primera vez en la historia de este país se tuvo un concurso nacional de ingreso para ser maestro, se tuvo ya la evaluación de quienes entraron hace un año, que salió muy bien y ahora estamos en el proceso de la primera evaluación al desempeño, es decir, a los profesores que ya eran profesores previo a la reforma. Estamos empezando a articular los programas como el de la reforma educativa que permitirán darle mayor autonomía de gestión a las escuelas, tenemos el reto de conformar este gran paquete de infraestructura, en fin, por los retos que ahora vienen como parte de la implementación. Me parece que en ese sentido el calendario estratégico que fijó el presidente de la República se va cumpliendo, es decir, en la primera mitad de su gobierno haber concluido la reforma educativa, una reforma muy profunda y muy compleja que como ustedes saben implicó cambiar la Constitución, después hacer dos nuevas leyes y hacer una reforma a la Ley General de Educación, la armonización de las legislaciones locales, donde prácticamente estamos terminados ya, después de la sentencia que dio la Corte con mayor razón, pues se permitirá que los estados que no lo habían hecho queden armonizados con esta legislación y todo esto lo estamos logrando en apenas la primera mitad del gobierno del presidente. Y en esta segunda mitad, una vez teniendo todos estos instrumentos de un cambio tan grande, tan profundo, y que ustedes han sido testigos de lo que significó, ahora pasemos a esa implementación que arranca y que tiene esos retos y que eso es en lo que nos vamos a concentrar los próximos tres años y lo que va a ser mi prioridad y donde voy a poner el mayor tiempo de mi atención a los diversos temas que hay que atender en esta Secretaría. Gracias, señor Secretario. Rocío Méndez, por favor. MBS. Gracias, secretario. En principio, ¿podría presentarnos a las personas que le acompañan en este presidium? Y si nos podría confirmar si vamos a continuar colaborando con ellos. Ha sido en realidad muy útil para nosotros tener el auxilio, por ejemplo, de gente como quien está aquí a mi lado, Víctor Torres y demás. Preséntenos, por favor, a la gente que le acompaña. Si quieren yo se los presento, a la izquierda del secretario está Sergio Landeros, que es el secretario auxiliar. Yo estoy seguro que también con él podemos tener acercamiento con el secretario. Después tenemos a José Manuel Rueda Smiders. José Manuel Rueda Smiders se estaría integrando como director general adjunto de comunicación social, un hombre de mucha experiencia, quien varios de ustedes ya conocen y que acaba de dejar el SAT. A mi derecha, Moisés, es el encargado de la información que corre a través de redes sociales. También un joven muy talentoso que ha puesto a la secretaría dentro de los primeros sitios del ranking de las páginas de gobierno y está haciendo un trabajo muy importante para consolidar las páginas de las subsecretarías y de todo el sector. Entonces, también está a sus órdenes y ya conocen todos a Víctor Torres, que es el director de información. Y usted nos ha informado, secretario, que acudirá a las escuelas. Lo veremos también en preescolares, en secundarias, en bachilleratos, en universidades. Y aquí sí le pediría la primera opinión al respecto de Ayotzinapa. Se lo plantea algún día, en algún momento que nos encontramos. Permítame reiterar esta inquietud, secretario. Visitará usted a estos jóvenes, acudirá a las normales rurales, en ese terreno. ¿Hacia dónde va la atención que dará la federación al sinfín de reclamos que hacen desde estos sitios los jóvenes? Esa sería una primera inquietud. Y una segunda es que también hemos escuchado por parte de varios expertos de distintas organizaciones de sociedad civil, algunos otros eminentemente involucrados solo con la tarea educativa. Como nos decía hace un rato la señora experta de la OCDE, no basta con gastar más, sino gastar bien. Se ha insistido en que hay un mal gasto con respecto a posibles aviadores, con comisionados, que tienen unas labores que no están vinculadas con el salón de clases y que en esto el país eroga millones de pesos. Sobre esos dos puntos, por favor. Con mucho gusto. Sí, por supuesto voy a estar recorriendo, voy a ir a escuelas de todos los niveles, voy a ir a escuelas de todos los estados del país, y por supuesto que también estaré atendiendo las inquietudes de las normales que tenga en este país. Ayer lo dije en mi comparecencia, uno de los puntos centrales y prioritarios que tendremos en la implementación de la reforma es el fortalecimiento de las normales. Ya hablamos de que vamos a presentar un plan en ese sentido, que cuando esté listo lo haremos, y por supuesto que ese es el sentido y el espíritu que tenemos en la Secretaría y que es nuestro deber y que lo vamos a hacer, sin lugar a dudas. Y sobre el segundo tema, es parte del reto, el desorden administrativo que ha tenido la educación, particularmente en la última década fue dramático. Claramente ha habido un crecimiento excesivo del gasto burocrático de la Secretaría. Ya les pongo un ejemplo, si nos comparamos con los países de la OCDE, más o menos, si no mal recuerdo, el promedio de gasto en, déjenme plantearlo así, en burocracia por parte de la OCDE, el promedio es 93% del gasto educativo, lo cual permite un 7% de gasto en inversión, es decir, en escuelas, en materiales, etc. El resultado de varios años de un desorden importante administrativo dejó a México en una condición en la que más o menos hasta hace dos años el 97% del gasto se iba en burocracia y únicamente un 3% en gasto de inversión. La reforma educativa nos permite empezar a corregir esta situación. La creación del FONE es un instrumento muy importante, el censo, por supuesto, es otro instrumento que nos permite avanzar en este sentido, el servicio profesional docente y por lo mismo tener un orden claro, transparente y meritocrático para el ingreso y la permanencia del magisterio es también otro instrumento y por supuesto que iremos avanzando para tener el gasto mejor posible y que podamos equipararnos hacia el futuro con un gasto en los mismos niveles de calidad que lo tienen los países de la OCDE. Es parte de la reforma, es parte del objetivo y es parte de lo que vamos a avanzar en mi gestión, sin lugar a dudas. Gracias, señor secretario. Adalberto Villaseñor de la Prensa, por favor. Secretario, si tienes contemplado dentro de la estrategia, sí, la reforma a educación de calidad es importante, pero son los 25 millones de alumnos que tenemos en Básica, pero en estos tres años han considerado una estrategia específica para combatir el rezago educativo, es decir, tenemos, si mal no recuerdo, unos 14 millones de mexicanos que no han terminado la secundaria, que sería importante no solamente ver una estrategia que certifiquen su educación secundaria, sino que capacitarlos en algo pensando en la vida productiva del país, los que no han certificado la educación secundaria, la alfabetización pues sí va muy avanzada, no es un problema, pero si tienen pensado esa doble, pues ya no son carreteras, son autopistas, porque son atender a poblaciones muy amplias, una es el rezago y otra es la reforma educativa. Me interesa mucho pensar qué van a saber, qué van a saber, qué tienen pensado para lo del rezago. Me parece que la Secretaría ha venido haciendo un trabajo muy importante, ayer lo decía, me parece que tanto el INEA como CONAFE han venido avanzando en esta ruta y que lo que ha venido haciendo la Secretaría está en la ruta correcta y que yo lo voy a continuar, esa sería mi respuesta. ¿Perdón? ¿Tienen metas a mediano plazo en este sentido? Las metas que están fijadas por el propio Plan Nacional de Desarrollo, las metas que ya se fijaron, seguiremos trabajando en ellas y en la ruta que se ha venido trabajando. Creo que en ese aspecto la Secretaría ha venido trabajando bien y lo que yo vendría a hacer es a continuar y a impulsar que se continúe en la ruta que se ha venido trabajando. Natalia Gómez del Universal, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo tengo dos temas que me interesaría preguntarle. Uno es el de las normales, insistir un poco en… Me gustaría saber su diagnóstico, el diagnóstico que usted tiene de las normales y también este plan que se presentará. Me gustaría saber si se basará en las cuatro directrices que presentó el INE. Y un poco saber, porque ya el secretario de Chuaifet había anunciado que se presentaría en agosto este plan. A mí me gustaría saber qué pasó, porque también el informe presidencial decía que próximamente estaría presentado, digo, no sé qué tan próximo sea eso que decía ahí, pero saber, ¿tuvo que hacer un reordenamiento de prioridades? ¿Tuvo que detener lo que ya estaba hecho? ¿Qué pasó en ese plan? Y saber un tema segundo, que es qué pasa con la situación de Salvador Malo. Saber qué sucedió en el caso, se giró la información al órgano interno de control respecto de su sobrina, que al parecer estaría metiendo un documento falso para hacer un trámite de titulación en la Dirección de Servicio Profesional de Carrera. ¿Sí es así o algo? A ver, sobre el primer tema que ya había comentado, a ver, no tengo todavía terminado el diagnóstico de las normales. Cuando lo tenga, lo daré a conocer. Segundo, hemos, y es obvia la razón, pues, llegué como secretario, hay un nuevo secretario, tengo que conocer, pues, el diagnóstico de cómo se venía avanzando con las normales, lo que ya se venía haciendo y hacia dónde lo queremos orientar. Y por eso, lo digo con toda transparencia, será pronto cuando se anuncie, porque hay mucho trabajo avanzado, pero no sé exactamente cuándo, porque lo tengo que acabar de revisar, tengo que acabar de ponderarlo, tengo que acabar de, en fin, de sopesar todo lo que se ha trabajado. Eso no quiere decir, bajo ningún motivo, que no se esté tomando en cuenta o que se esté relegando el trabajo que ya se hizo, al contrario. Pero, bueno, es claro que si hay un nuevo secretario en un tema tan importante y de tanta profundidad, lo tengo que revisar con mucha seriedad. Y aquí prefiero, y esa es la instrucción que tengo del presidente, que hagamos las cosas con profundidad, con reflexión, que tenerlas que hacer a la carrera o simplemente porque se tiene que hacer. Entonces, si se había anunciado que esto era en agosto, pues, bueno, esto tomará un poco más de tiempo. ¿Cuánto? No lo sé, no será mucho, pero no lo sé. Y de manera muy responsable no me quiero comprometer con una fecha, porque lo daremos a conocer cuando yo juzgue que esté listo y en ese momento conocerán de qué se trata y cuál es mi opinión al respecto. Pero reitero, parte de todo el trabajo que se ha hecho y que es un trabajo que me parece que ha sido de una gran calidad. Eso es lo que le podría decir, de lo que conozco hasta ahorita. Por supuesto que las directrices que ha planteado el INES se tomarán en cuenta, no hay duda, es parte del análisis que estamos haciendo. Y sobre el segundo tema que me menciona, le pasamos después la información, es un tema que honestamente desconozco. Gracias, señor secretario. Paola Wong, por favor, de Milenio. Gracias, señor secretario. Y es que ya observó, ya tiene un análisis mucho más profundo, cuáles son los pendientes que hay en la materia, porque entiendo que solamente integrar el FONE no es como la solución, ya que se advierte que aún existen comisionados, aún existen aviadores. Y bueno, si vamos a utilizar bien el recurso educativo, pues si es que ya hizo un análisis al respecto, qué es lo que se tiene y qué es lo que le gustaría hacer. Eso por una parte. Y por otra parte, ayer mencionaba en su comparecencia que va a ser una evaluación de este programa de entrega de tabletas, con base en los análisis que ha hecho la OCDE, que no necesariamente tiene que estar vinculada a la tecnología o estos recursos para tener mayores niveles o mejora en la calidad educativa. Entonces, por ese lado, ¿cuáles son los elementos que va a ponderar? Y sobre todo, preguntarle si es que podría incluso reducirse este programa para el próximo año, porque ya también gente de la propia Secretaría nos advertía que estos ajustes presupuestales, pues también iban a impactar en este programa, que incluso se podría tener muchas, se podría comprar menos tabletas para el próximo año. Entonces, ¿cuáles son los elementos que va a evaluar? ¿Y cómo estaría quedando este programa para el próximo año? Y también mencionaba que va a eficientar la entrega de becas para primaria y secundaria. ¿En qué consiste esto? Vamos, también en este tema de ajustes presupuestales, ¿esto se va a poder hacer? ¿De qué manera va a impactar? ¿Cuál es el análisis que tiene sobre ello? Gracias. Gracias. Sobre el primer tema, estamos haciendo el análisis del FONE, que usted me comenta. Segundo tema, cuando esté terminado lo daremos a conocer. Segundo tema, era el de las tabletas. Efectivamente, como lo dije ayer y lo he venido diciendo anteriormente, tengo la instrucción del presidente de hacer una revisión del programa, una revisión que parta de la evidencia que cada vez es más sólida, como lo demuestra este estudio de la OCDE que he mencionado, un estudio comparado en muchos países, en donde, digamos, encuentra muchas cosas, pero en resumen, lo que dice este estudio es que el uso de computadoras y de tabletas, y reitero, no en México, este es un estudio comparado en muchos países, no encuentra evidencia de que esté ayudando a aumentar la calidad de la educación. Esa es la realidad, esa es la evidencia que se tiene hoy en día, y por lo mismo, a partir de esa evidencia, el presidente me ha instruido hacer un análisis profundo de cómo está funcionando el programa que tenemos aquí en México, y a partir de ello hacer un replanteamiento, si es que es necesario hacer un replanteamiento, porque efectivamente, en estos momentos, que si bien, como lo he reiterado en diversas ocasiones, la instrucción que tenemos del presidente es que el presupuesto que más se cuide sea el educativo, y en ese sentido, el presupuesto en educación se mantiene, no tiene recortes, pero tampoco tiene incrementos por la situación que vivimos, y eso nos lleva a que internamente concentremos los recursos en los programas que garanticen de mejor manera el aumentar la calidad de la educación, y por eso efectivamente vamos a hacer una revisión profunda del programa de las tabletas. Y la tercera, las becas. Las becas, lo que ayer dije es que las becas vamos a buscar que se puedan focalizar aún más en los desiles de menor ingreso, es decir, en los mexicanos que más lo requieren. Las becas, que son un gran esfuerzo que hace el gobierno y que sin duda alguna están dando resultados, pero creemos de un análisis que hemos hecho de manera preliminar que podríamos concentrar aún más en quienes más lo necesitan. Desde nuestro punto de vista, la educación, la educación pública tiene que fortalecer la igualdad y en ese sentido tiene que fortalecerse los mecanismos que llevamos a quienes más lo necesitan. Y en ese sentido, el poder tener la capacidad de concentrar el mayor número de becas en los mexicanos con mayores carencias será algo que nos ayude sin lugar a dudas a reducir la desigualdad y a que la educación pueda tener el impacto que buscamos en la igualdad. Y en ese análisis estamos y lo que buscamos es, repito, concentrar el mayor número de becas que se pueda en quienes más lo necesitan. Gracias, señor secretario. Nayeli Roldán de Animal Político, por favor. Gracias, buenas tardes. Insistirle en el tema de la nómina, sé que ya dijo que lo están analizando, pero si pudiera darnos una fecha precisa de cuándo lo podríamos conocer, porque bueno, pues esos informes están tanto en la Secretaría de Educación Pública como en la propia SEP y de acuerdo a lo que hemos investigado, pues se paga hasta 60% más en algunos estados y esto de la depuración de la nómina, pues en realidad no se ha aplicado y es parte, digamos, del reclamo de que la reforma educativa pues no se está concretando. La primera pregunta es esa, si podría darnos una fecha precisa de cuándo tendrá este análisis. Y la segunda es, ¿qué hay en la cancha de la Secretaría de Hacienda justamente el pago a los maestros, el pago de la nómina? ¿Cuál es exactamente la actuación, o sea, de cómo va a poder intervenir justamente la Secretaría de Educación Pública para evitar esto que nos prometieron desde hace un año que era una depuración de la nómina, el dejar de pagar a los aviadores, el dejar de consentir a integrantes de la CENTE y del CENTE? ¿Cómo se podrá lograr? O sea, de verdad es una duda después de haber analizado justamente ya los datos duros, los números, de se hizo el censo pero no se ocupa el censo, se concilian las plazas en una reunión con la Secretaría de Hacienda y los gobernadores de los estados y por eso es que tenemos que en algunos estados se paga 60% más. Nada más. Gracias, secretario. A ver, no, otra vez, no, cuando esté listo el diagnóstico que tengamos y los avances los daré a conocer, no hay una fecha porque lo estamos haciendo con toda seriedad y no voy a comprometer una fecha hasta que no tengamos la claridad del análisis que se tenga justamente para no cometer especulaciones y no decir que creemos que pensamos que X porcentaje a lo mejor sucede, tiene que ser un análisis claro, riguroso y que nos permita avanzar en la meta que nos planteamos en este aspecto que será tener un avance sustantivo en la calidad del gasto educativo y en la calidad de la administración de los recursos educativos con los mecanismos que nos permite la reforma educativa y que precisamente para eso se crearon. y en ese sentido así lo cuando cuando estemos en condiciones de dar a conocer este análisis y de los avances que tengamos lo haremos. Y sobre su segunda pregunta pues decirle que hay plena coordinación plena coordinación y muy estrecha coordinación con la Secretaría de Hacienda como la tengo con todas las secretarías y que en ese sentido todos los temas que desde la SEP tengamos que trabajar que son muchos de manera transversal en coordinación y en cooperación con el resto de las secretarías lo vamos a hacer como ya lo estamos haciendo de manera muy eficiente muy coordinada lo estarán viendo voy a tener una agenda muy activa también con la gran mayoría de los secretarios y de los miembros del gabinete con quienes compartimos y tenemos agendas comunes y donde por supuesto es el caso de la Secretaría de Hacienda Gracias señor secretario Mariana León del Financiero por favor Sí, buenas tardes un par de preguntas hace unos días usted había mencionado que el presupuesto para la educación superior y ciencia estaba garantizado esto quiere decir que para la educación básica no lo está podría haber recortes en educación básica sobre este tema de las tabletas que ya mencionó a principios de este año ya se hizo una licitación y se compraron nuevas tabletas porque el secretario Chayfet dijo que el programa es más se iba a ampliar entonces ¿qué pasó? se puede echar para atrás esta licitación se tienen que comprar aunque todavía como usted lo mismo menciona no hay certeza de que estén ayudando en la educación y una última cosa el secretario Chayfet también había dicho que no iba a dialogar con la SENTE porque el interlocutor oficial era el sindicato usted tiene la misma política se puede acercar con los miembros de la coordinadora y una cosa más sobre la nómina ya hay ciertos dice que el diagnóstico está y no hay una fecha de cuando se puede entregar pero también el extitular de la SEP había mencionado varias veces que no hay mecanismos para que se pueda depurar la nómina es decir que no hay forma de comprobar que los maestros realmente asistan a clases y que ustedes aceptan lo que dicen los estados es decir estos mecanismos ya se están cambiando hay una revisión de cada uno de los estados gracias a ver empiezo por lo que fueron muchas preguntas fueron como cinco pero a ver empiezo por la última este no a ver eso que expresaba el licenciado Chuaifete es correcto o sea quienes tienen el control de de dijéramos de estado por estado son las autoridades estatales entonces eso eso es una evidencia clara y así debe ser además eso no tiene nada de malo a partir de la información que integran los estados es como se integra el FONE y como se integra la nómina nacional de maestros así es como es y así es como debe de ser pues si los responsables de dar el servicio educativo a partir del acuerdo del 92 pues son los estados entonces ellos son los responsables de tener este planteamiento y de hacerlo de manera adecuada y correcta y en ese sentido es como nosotros integramos la la nómina y por supuesto con todos los mecanismos de controles que se deba de tener pero eso no está exento de tener una gran claridad de en qué se están utilizando los recursos es decir una cosa no está peleada con la otra una cosa es cómo está conformada es decir cómo se estructura por los motivos de cómo está estructurado el federalismo educativo y otra cosa que no se pueda tener una certeza de cuántos maestros tenemos y de dónde están y de qué es lo que están haciendo son dos cosas perfectamente compatibles que por supuesto toman tiempo hacer esa conciliación y tener el detalle y por eso es que he dicho que tomaremos el tiempo que sea necesario para tener un análisis claro y riguroso del tema pero efectivamente ese es el método y es como va a seguir siendo el método de tener la conformación de la nómina educativa su segunda pregunta era la primera era la del recorte de presupuestario que usted había mencionado que estaba no a ver está pero a ver eso está muy está en el presupuesto en el presupuesto que ya presentó el gobierno de la república el presupuesto en educación es el mismo estamos hablando en total el gasto federal en educación siguen siendo 650 mil millones de pesos es el gasto que se tuvo el año pasado es lo que se está mandando al Congreso en números redondos 650 mil millones de pesos el presupuesto más grande que se tiene en el país si a esto le sumamos los posibles lo que podamos obtener por la vía de los certificados de infraestructura educativa será más pero ese es el monto es decir no hay reducción en el gasto educativo respecto al año pasado que si sucede no hay incremento eso que quiere decir que nos permite conservar lo que tenemos hemos construido hasta ahorita pero efectivamente eso quiere decir también que hay programas que no van a crecer el diálogo con la CENTE el diálogo con la coordinadora yo he dicho que estoy lo contestaba hace un momento bajo la claridad de que la reforma educativa se debe de implementar con la claridad de que se tiene que aplicar la ley y de que no se va a negociar nada fuera de la ley y no se va a negociar bajo ningún motivo o no se va a platicar nada que tenga que ver con evadir la implementación de la reforma educativa yo estoy abierto para el diálogo con todos los maestros de México ¿y la licitación de las tabletas? eso a ver él no tendría una respuesta sobre ese tema yo reitero estaremos analizando el programa de la reforma estaremos analizando qué hay que hacer con él a futuro no es una revisión al pasado el avance que haya tenido este programa pues ya se tiene ¿y qué va a suceder? pues dependerá de ese análisis que hagamos que puede tener muchos resultados desde que se mantenga el programa o no o reconducirlo en fin cuando eso esté lo daremos a conocer gracias señor secretario ángel hernández de revista vértigo por favor gracias señor secretario preguntarle qué perspectivas reales hay sobre este anuncio sobre el programa de inglés y qué tanto pues hay perspectivas de que realmente se avance por sobre todo con el antecedente de que ya ha habido otros intentos para poderlo aplicar ya de manera pues ya permanente como lo comentaba ayer es un programa que este año tiene más recursos y que por lo mismo entra con un mayor nivel de prioridad como lo anunció el presidente en su informe estamos haciendo también una revisión del programa anterior que como lo he dicho también en diversas ocasiones no tuvo los resultados que se esperaban es un programa que se creó en el año 2009 y que a la fecha no ha tenido los resultados que esperábamos en el avance del idioma inglés entonces se tendrá que hacer un replanteamiento para tener un programa más eficiente más efectivo tenemos más recursos y como lo he dicho es un inicio los recursos no son suficientes para que todas las escuelas de un día a otro tengan un maestro de inglés es un proceso largo en gran medida porque implica el tener una capacitación para muchos maestros pero que por tenemos que iniciar y que se le da este nivel de prioridad para que podamos ir avanzando y que cada vez más puedan ser escuelas que cuenten con maestro de inglés pero que además la manera en como enseñamos el inglés sea más eficiente y podamos tener mejores resultados de los que hemos tenido hasta ahorita desde que se creó este programa en el 2009 te llevamos un orden llevamos un orden por favor hay que respetarlo de W David Galván por favor ¿qué tal secretario? buena tarde bueno quisiera preguntarle en primera instancia es una cuestión como un tanto particular pero me llamó mucho la atención en el último evento del sindicato el despliegue que tiene de guaruras y de seguridad ¿qué tan cercano puede verse el secretario de Educación Pública? ¿por qué puede requerir tanta seguridad teniendo en cuenta que se ha reiterado varias veces el grado de aceptación de la reforma educativa? ¿cómo se asiente usted particularmente el lugar que le deja Emilio Choyfet en medio todavía de las controversias que se discuten respecto a las impugnaciones a las leyes educativas? también quisiera preguntarle en la Suprema Corte hay seis controversias constitucionales que se están tratando acerca de distintos puntos de las leyes estatales de educación ¿qué tanto siente que el respaldo que pueda dar la Corte a la SEP en garantizar o avalar precisamente lo que aprobaron los estados para la homologación pueda funcionar para terminar de aplicar la reforma educativa en aquellos estados donde todavía no se logra la implementación viene el caso de Oaxaca que me parece que se analiza sino hoy en próximos días en la Corte ¿qué tanto les va a servir a ustedes esta parte? y finalmente ¿qué pasará con la evaluación de desempeño? hemos escuchado el éxito que han tenido las otras etapas de las evaluaciones sin embargo la etapa trascendental a mi parecer de las evaluaciones es la de desempeño porque implica ya realmente la parte en la cual han tenido mayor recelo el sector magisterial que es el hecho de la posibilidad de perder sus trabajos como han mencionado algunos quienes se presenten quienes no se presenten y quienes no se presenten también a la actualización en esta parte solamente preguntarle ¿cómo harán para garantizar que finalmente se puedan realizar completamente la evaluación de desempeño cuando se está detectando en algunas partes que la notificación a los maestros se hace vía internet y algunas escuelas mencionaban que el problema ha sido que el maestro puede alegar que no se le notificó simplemente con no abrir el correo ¿se ha detectado este problema? ¿que esto puede incidir en que no están presentando de esta forma las evidencias que se requiere dentro de esta parte de la evaluación? A ver otra vez fueron varias fueron varias preguntas sobre el tema a ver la corte ya tomó o estará tomando resoluciones obviamente nosotros respetaremos lo que la corte defina lo que ya ha definido nos da mucho gusto en primer lugar haber aceptado la facultad del presidente de la república para hacer una controversia en esta materia en segundo lugar la sentencia que ya dio para el caso de Oaxaca etcétera y los otros estados donde los ha hecho y sin duda esta determinación de la corte afianza la reforma educativa y su implementación y eso es algo que celebramos que nos da mucho gusto y que permite conformar y terminar de fortalecer jurídicamente la reforma la reforma educativa en ese sentido la sentencia de la corte es fundamental y culmina en gran medida con todo el proceso de la reforma educativa en su parte legal porque deja una gran claridad de la fuerza que tiene esta reforma y de cuáles son los criterios con los que se debe de implementar y eso sin duda nos ayudará a que avance en los estados sobre el tema de la evaluación del desempeño le digo es algo que sigo de manera cotidiana y que todos los obstáculos que está teniendo estamos buscando las formas de salvarlos de que todos los maestros tengan sus claves de que todos puedan responder de que todos los que han sido notificados para presentarse a la evaluación tengan el tiempo y los instrumentos necesarios para que se puedan inscribir por eso hemos ido ampliando los plazos como le digo vamos avanzando y vamos avanzando bien y sobre la otra parte que me preguntaba que es muy importante y me interesa mucho dejarlo con una gran claridad los maestros que se presenten que hayan sido notificados y que se presenten a la evaluación no está en riesgo su empleo su empleo está plenamente garantizado la evaluación al desempeño lo que va a permitir lo que nos va a permitir conocer es qué están haciendo bien los maestros y en qué deben de mejorar y a partir de lo que deban de mejorar van a recibir capacitación van a recibir formación continua van a recibir formación profesional docente de calidad para que puedan mejorar no está en riesgo su empleo los maestros y lo repito que sean que hayan sido notificados para participar en la evaluación al desempeño que se presenten no está en riesgo su empleo al contrario será un primer diagnóstico que nos permitirá saber en qué deben de mejorar y a partir de ello van a recibir capacitación y a quienes les vaya bien en la evaluación y tengan un desempeño sobresaliente tendrán una recompensa económica como ya lo dijimos en este sistema de estímulos que va a existir que a lo largo del tiempo va a poder alcanzar hasta el 180% adicional del sueldo en esta primera etapa quienes tengan un desempeño excelente tendrán un incremento del 35% entonces la evaluación claramente es no para perjudicar es para mejorar y nadie de quien se presente a la evaluación que haya sido notificado está en riesgo su empleo por el contrario y aquí quiero ser muy claro quienes no se presenten y no puedan justificar su falta la ley efectivamente obliga a retirarlos del servicio entonces aquí el llamado que hago el llamado encarecido que hago a los maestros que han sido notificados de participar en la evaluación del desempeño es que se presenten no su plaza su empleo no está en riesgo si se presentan al contrario el que se presenten es en su beneficio los maestros recibirán la capacitación que se requiera para mejorar a partir del resultado del examen y a quienes tengan un resultado sobresaliente lo repito van a tener beneficios económicos derivados del programa de incentivos no va a pasar nada sin embargo quien no se presente y no lo pueda justificar por supuesto que quien ese día tenga una justificación de no asistir por enfermedad o por muchos motivos habrá fechas extraordinarias para presentar este examen pero quien haya sido notificado y decida por propia voluntad no asistir ahí sí la ley nos señala que quien no se presente a las evaluaciones y no tenga una justificación para ello deberá ser retirado del servicio estamos convencidos de que la inmensa mayoría de los maestros porque así lo estamos viendo que han sido notificados que se están empezando a inscribir se presentarán a la evaluación les irá muy bien y van a tener beneficios directos de haberse presentado por supuesto a esta evaluación obligatoria ¿Perdón? ¿Cómo garantizar que el maestro fue notificado para hablar? Hay diversas formas de notificarlo y se están buscando todos los mecanismos para que quede con claridad que el maestro fue notificado en caso de que el maestro demuestre que por la razón que sea no haya sido notificado en ese caso no hay problema es decir los maestros que hayan sido notificados son quienes están obligados a inscribirse y a participar en la evaluación perdón eso me lo repite a ver pon un micrófono porque no te oigo bien perdón que en el último evento de la CENTE vimos el despliegue de seguridad que lleva el secretario de Educación Pública a la cantidad de guaruras llamó la atención porque no habíamos visto un despliegue tal por ejemplo con el secretario Emilio Choyfet se incrementó la seguridad cómo se siente cómo percibe el ambiente cuando se presenta en algún lugar ¿de qué evento y de qué despliegue de seguridad habla? ¿el del sindicato donde presentaron lo de transparencia? no, pero a ver no comparto su punto de vista de un gran despliegue de seguridad bueno, pues eso a ver y eso en caso de haber sido así tomó medidas fue el día en donde no nos dejaban salir ustedes que yo mismo les pedí que se hicieran para atrás ya no podíamos salir si ahí hubo algún trato no adecuado les pido una disculpa será algo que no sucederá pero recuerdo ese día tenía el lugar tenía varias obras de arte que se podían caer y yo sé que ustedes estaban cumpliendo con su deber pero no nos dejaban salir por eso les pedí que se hicieran unos pasos hacia atrás para poder salir si en ese si ahí ocurrió algo de un maltrato les pido una disculpa no va a suceder gracias señor secretario don Lázaro Tenorio de Limel por favor señor secretario unas preguntas mientras no simplemente el nuevo modelo educativo la reforma educativa estará inconclusa esa es una ¿qué programas desaparecen o se funcionarán con el ajuste al presupuesto? otra ¿el número de escuelas en óptimas condiciones en todo el país cuál es? ¿y existen suficientes maestros preparados para que México tenga una educación de calidad? son mis preguntas muchas gracias muchas gracias por sus preguntas sobre la la compactación si quiere le hacemos llegar la información más completa porque es muy largo de más o menos de 64 programas compactamos a 45 o 46 ayer lo explicaba en la comparecencia lo que nos permitirá tener un gasto más eficiente más transparente y con mayor control con mucho gusto le hacemos llegar los nuevos cómo se compactaron estos estos programas sobre la pregunta de las escuelas en condición óptima más o menos son deben de estar alrededor del 70% de las escuelas es decir a nivel nacional entre un 25% y un 30% de las escuelas son las que tienen alguna carencia y alrededor más o menos de un 70% están en condiciones dignas es decir que tienen todo lo elemental para poder operar y para poder funcionar y finalmente sobre el tema de los profesores pues el objetivo precisamente de la reforma y de la creación del servicio profesional docente es que podamos elevar la calidad de los docentes sin duda la gran mayoría de los docentes son maestros bien preparados que dedican gran parte de su tiempo a formarse a buscar cómo progresar ustedes han sido testigos del diálogo que he tenido con los maestros en las escuelas que hemos iniciado como la gran mayoría busca o ha buscado estarse capacitando permanentemente y es una inquietud que tiene y precisamente con la creación del servicio profesional docente podremos darles mejores y más herramientas para que esto suceda y que podamos seguir incrementando la calidad de la enseñanza en el país ¿la reforma está inconclusa? La reforma es un proceso la reforma mandató una revisión del modelo educativo que es lo que vamos a hacer y será parte como ayer lo decía el objetivo es que el presidente de la república como nos lo ha instruido pueda y ha sido la visión que ha tenido entregar en 2018 un sistema educativo radicalmente distinto al que existía en 2012 con un giro de 180 grados en donde por un lado sea un sistema educativo con una organización nueva distinta orientada al mérito a la transparencia y a la normalidad de la enseñanza por otro lado con una infraestructura escolar en mucho mejores condiciones de la que había en 2012 y finalmente con un modelo educativo encaminado a esa transformación y que el conjunto de estos tres elementos le permita que en seis años se haya concluido o se haya hecho una de las transformaciones educativas más profundas que haya habido en las últimas décadas del país Muchas gracias señor secretario José Luna del Sol de México por favor Gracias buenas tardes nuevamente para saber si la reforma educativa en cuestión a nivel medio superior se puede implementar este mismo año hacia bueno bachillerato principalmente porque a mediados del sexenio a mediados del sexenio a mediados del sexenio anterior se estimaba que a nivel medio superior habían 240 mil profesores sin título a nivel medio superior ¿qué es lo que van a hacer si se piensa la evaluación será en este mismo año para ese nivel? 240 mil maestros sin título a nivel medio superior existían en el anterior sexenio ¿cómo se va a mejorar el nivel educativo a nivel medio superior? en este año se había anunciado algo pues igual es decir van a tener el estaremos trabajando en toda la la formación continua y en la formación profesional docente de los profesores también de educación básica y de media superior y tenemos que caminar en ese sentido Muchas gracias señor secretario por favor de Notimex y Agilín Ramos Gracias Yo tengo una sola pregunta quería preguntarle si va a buscar usted un nuevo entramado de leyes una nueva alianza casi no lo escucho suba tantito el micrófono gracias quería preguntarle si va a buscar usted un nuevo entramado de leyes una nueva alianza federal de tal manera que la SEP tenga un mayor poder de decisión e incluso de manejo en circunstancias estatales tales como el FONE o tales como las situaciones que han pasado en Oaxaca porque cuando se presentaron estas situaciones por ejemplo el secretario de hecho el FED decía la SEP está restringida por la ley está atada de manos para tomar decisiones en específico y para tomar acciones también y entonces él hablaba de esta necesidad de nuevo entramado y de una nueva alianza ¿está usted de acuerdo o piensa que no será necesario? Me parece que a ver hicimos lo hemos comentado en muchas ocasiones se hizo la reforma educativa más profunda que se ha hecho en décadas que implicó cambios a la constitución que implicó la creación de dos nuevas leyes que implicó una reforma profunda a la ley general de educación me parece que el trabajo en materia legislativa en gran medida está hecho no me cierro como me lo comentaron ayer algunos senadores a que se pueda hacer un análisis de algunas cosas que haya que mejorar y perfeccionar pero el trabajo legislativo en gran medida está concluido y ahora lo que nos tenemos que concentrar es en la implementación de la reforma los cambios legislativos que hicimos nos dieron los instrumentos suficientes para iniciar la transformación de la educación que estamos buscando y yo me estaré concentrando en esa implementación no me parece que las reformas legislativas en gran medida están concluidas eso no quiere decir porque a ver no quiero que respecto a lo que me comentaron ayer los senadores no estoy cerrado a escuchar sus puntos de vista y de que pueda haber algunos ajustes pero ya estamos hablando en todo caso de cambios menores la gran reforma educativa ya se hizo y ahora el trabajo la fuerza y la energía del secretario estará concentrada en implementarla tenemos la pregunta registrada de Sonia del Valle por favor Sonia en realidad nada más quería saber si este tipo de reuniones vamos a tenerlas como seguidito o no o como lo está usted viendo porque mire luego nos abandonan la verdad y entonces nos abandonan y luego no nos dan información y etcétera entonces pues queríamos ver cómo va a ser la tónica con usted el anterior cero pero pero con usted igual cambia no sé por eso preguntaba pero no es una pregunta es un tema de diálogo yo quiero tener y como lo he dicho la política que yo voy a seguir es una política de apertura y de diálogo con todos eso incluye por supuesto a los medios y eso incluye que tengamos con periodicidad esa es mi intención este tipo de reuniones si ustedes las consideran que es útil yo las estaré teniendo con cierta periodicidad yo espero que además la información que les tenga que dar mi director de comunicación social fluya fluya bien y que ustedes tengan todo lo que requieren para poder trabajar de la mejor manera esa es mi intención y esa es la idea de haber tenido este encuentro y de que los podamos tener con cierta periodicidad la última pregunta que tenemos registrada es la de Judith Hernández de Canal 11 por favor Judith bueno ayer usted en su comparecencia decía que se iban a enfocar en resolver el problema de la deserción hace un rato la directora adjunta de educación de la OCDE decía que justamente uno de los grandes problemas del sistema educativo en México era que un gran porcentaje de los estudiantes no de los estudiantes mexicanos no concluían la etapa secundaria entonces me gustaría saber qué tipo de esfuerzos específicamente se van a realizar pues para resolver este problema de la deserción hay la secretaría ya ha venido trabajando y me parece que de manera eficiente y importante si uno ve los niveles de deserción se están reduciendo y lo que vamos a hacer es pues seguir trabajando en la línea en la que se está haciendo pero con mayor fuerza por ejemplo el tema de las becas es uno de los instrumentos importantes que permitirán reforzar el que sigamos reduciendo la deserción me parece que en ese sentido vamos en la ruta correcta ahí están los datos incluso ayer mismo en la comparecencia lo lo reconocía algún legislador no no de mi partido sino de otro reconocía que se ha venido avanzando en el tema de reducir la deserción eso no quiere decir que siga siendo una prioridad por eso lo marqué ayer como una prioridad me parece que la estrategia está bien planteada lo que requerimos es todavía mayor impulso a eso uno de los mecanismos es el tema de las becas generalmente hay mayor deserción en los niveles económicos más necesitados por obvias razones entonces mientras por eso insistir en que mientras más becas podamos concentrar en los desiles de menor ingreso será mejor y en ese sentido también se apoyará creemos como se ha venido demostrando que se ha tenido resultado en ello ir pudiendo reducir la deserción también la deserción se podrá reducir en función que aumente la calidad y la pertinencia de lo que enseñamos que es parte del propio objetivo de la reforma educativa la deserción reducirá también en la medida en que podamos tener una vinculación más eficiente con el mercado laboral que es otro de los objetivos que ayer marqué y que es fundamental porque si logramos apoyar particularmente a los estudiantes que más necesidades tienen si los estudiantes sienten que la educación que reciben es pertinente para lo que buscan y además saben que pueden tener una vinculación más estrecha con el mercado laboral pues reduce la deserción el problema de la deserción sucede en primer lugar por falta de recursos y que no pueden continuar sus estudios por razones económicas en segundo lugar porque sienten que lo que están estudiando no es pertinente para su vida y por lo tanto deciden buscar entrar al mercado laboral sin haber terminado sus estudios o tercero porque ven que lo que están estudiando no necesariamente después les da un empleo entonces si logramos trabajar y las tres son prioridades que marqué ayer si logramos trabajar en esas tres prioridades yo estoy convencido de que iremos reduciendo los niveles de deserción que es fundamental y que es parte de los objetivos que tenemos y que marque el día de ayer señor secretario muchas gracias tu nombre y medio por favor gracias soy Eric Juárez de educación futura dos preguntas rápidas ayer anunciaba quiero insistir en el diálogo que va a tener con maestros legisladores etcétera este diálogo es pues muy importante y los foros que se tuvieron hace tiempo entonces no sirvieron para nada o será este diálogo a partir de las conclusiones de los foros y la otra pregunta se rumora que el subsecretario Alberto Curi sale de la subsecretaría de educación básica que tiene que decir al respecto gracias a ver sobre el primer empiezo por el segundo tema para ser muy claro cuando tenga que dar a conocer cambios los daré a conocer no voy a hablar más sobre el tema segundo lugar lo que usted dice no yo creo que los foros al revés los foros fueron de una gran utilidad lo que pasa es que hay que entender para qué se hicieron los foros los foros fue una consulta amplísima que permitió tener un conjunto de opiniones y de ideas de hacia dónde se debe de conducir el modelo educativo cuál es el siguiente paso le toca nos toca a la Secretaría de Educación como autoridad darle un orden y una coherencia a todas esas consultas y a partir de ello plantear una agenda que nos permita regresar al diálogo con los maestros con los expertos para acabar de construir ese modelo educativo es decir se está haciendo una construcción muy profunda que parte primero de un conjunto de foros para conocer la opinión de un enorme cantidad de gente involucrado que quiso participar o que cree que tiene como debe ser una opinión hacia dónde debe ir el modelo educativo segunda fase como autoridad nos toca conjuntar poner orden darle una agenda y darle una prioridad a esto y una vez hecho esa construcción salir como nos lo instruye la constitución a tener un diálogo con los maestros las maestras con las autoridades locales y con los expertos que es lo que nos marca la constitución y a partir de ello podremos llegar a las conclusiones que nos permitan ahora sí establecer un nuevo modelo educativo entonces reitero los foros fueron de una gran utilidad pero fueron un primer paso le agradezco su pregunta porque creo que en esto yo no había sido suficientemente claro y espero que con esto haya quedado más claro la lógica y el proceso sobre este tema del modelo educativo muchas gracias y pues les agradezco mucho a todos les reitero una disculpa por haber cambiado la hora tuve que atender varios asuntos pero les reitero que mi idea es que podamos tener estos encuentros que ustedes puedan tener todos los materiales y herramientas que requieren para trabajar para trabajar bien esa es la instrucción que le dejo a Eduardo Gutiérrez el director de comunicación social y que además pues espero que podamos seguir juntos que me estén acompañando a los eventos y que podamos tener una relación de mucho diálogo de mucho respeto y en donde nosotros les podamos ofrecer en la medida de nuestras posibilidades todas las condiciones o las mejores condiciones para que ustedes puedan desarrollar su trabajo y reiterarles mi agradecimiento por la preocupación que tienen en el tema educativo por estar siguiendo mis actividades y reiterarles que me dará mucho gusto estarlos saludando y estar teniendo con cierta periodicidad estos encuentros y muchas gracias Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República de la República de la República de la República ¡Gracias!